¿Qué tal familia del carnaval? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a esta cuarta etapa del concurso del carnaval de las promesas 2023-2024 aquí en el templo de Momo que es el teatro de verano Ramón Collazo así que nos vamos al escenario adelante Claudia presenta a estos parodistas que se llaman índigos